¡Vaya agencias! 8 noviembre, 20 millones 180 mil 299 cercero. ¡Ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien! Son las letras que cantaron Rubén Albarrán y Emmanuel del Real Meme de Café Tacuban en un mini concierto para los migrantes que se encuentran en el Estadio Palillo en Ciudad Deportiva de la Ciudad de México. Los integrantes de la banda pasaron desapercibidos para los migrantes pues la mayoría estaban echando la cascarita o simplemente pasaban de largo ante los artistas, quienes no se abajonearon y les cantaron a los que se acercaron de todos modos. No les tomé importancia, no sabía quiénes eran, pensé que venían con nosotros, hasta que me dijeron que cantaban en un grupo de rock de aquí de México. Comento un miembro de la caravana comprometidos con las causas sociales como, ha sido su actitud a lo largo de los años. Ambos integrantes visitaron a los caminantes para cantar un arreglo de las flores, y acaparar la atención de los medios para difundir un mensaje en contra de la xenofobia. Que nos surjan, actitudes xenófobas, hay mucha ignorancia, es importante no criminalizar, no discriminar, pues todos somos migrantes, no hay ningún ser humano que sea ilegal, dijo Albarrán en una breve intervención con la prensa. Momentos antes, el vocalista pronunció un emotivo discurso con una veladora para pedir deseos a favor de los migrantes. Rubén Albarrán y arroba soynosoymeme de arroba cafetacva hicieron una visita al estadio Jesús Martínez Palillo, albergue de migrantes en CDMX, cantaron las flores. Videocámara arroba obturadorx guión bajo pic punto twitter punto com barra hack 4 o 7, ruido en la red, arroba ruido en la red. 7 de noviembre de 2018 chale noticias cafetacva rubén Albarrán Zarecero. 7 de noviembre de 2018 chale noticias cafetacva.